Este lunes 22 de abril, David Aguilar Hernández, candidato a diputado federal por el Distrito 8 de la Coalición Fuerza y Corazón por México y su suplente, Erika Guzmán de la Cajiga, realizaron la pinta de un mural para concientizar sobre el tema del agua en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la Colonia La Joya, en Pueblo Nuevo. En este sentido, Aguilar Hernández agregó que esta actividad tiene la intención de embellecer diversos espacios y crear conciencia en la población. Agregó que durante los recorridos realizados en las diferentes colonias de la capital, la población le ha dado a conocer las diversas problemáticas que enfrentan como son el tema de la basura, la falta de agua, el acceso a los servicios de salud y la inseguridad, por lo que dijo, tienen trazados ejes para combatir este tipo de situaciones. Asimismo, invitó a la ciudadanía a participar en los próximos comicios electorales. Añadió que es importante que los jóvenes salgan a votar, pues este sector de la población es de los principales que se abstiene de hacerlo. La intención es demostrar que nosotros, y digo nosotros, porque también junto con la candidata soplente, fue un acuerdo que nosotros no vamos a pintar bardas políticas ahí que dentro de 20 años ahí van a seguir, nada más es contaminación visual. Nosotros lo que queremos es dejar un mensaje. Y a toda la gente, los quiero invitar a que este 2 de junio salgamos a votar. Es nuestro derecho, después, si no votamos, pues después cómo vamos a exigir, con qué voz, con qué cara podemos exigir. Tenemos que participar en estos comicios electorales. Por su parte, Erika Guzmán de la Cajiga, candidata suplente de David Aguilar Hernández, resaltó la importancia de dicha actividad. Finalmente, dio a conocer que en próximos días estarán realizando foros para abordar los distintos problemas que existen en Oaxaca, a fin de buscar soluciones, y exhortó a las y los oaxaqueños a acudir a las urnas este próximo 2 de junio. En los próximos días, semanas, vamos a tener foros para justamente tocar distintas problemáticas que tenemos en Oaxaca y cómo podemos solucionarlas, y cómo queremos David y yo solucionarlas. Entonces, pues este 2 de junio los invitamos a que voten, a que hagan ese cambio por Oaxaca que ya se necesita. Con información de Carolina Montalvo, Imágenes de Antonio Cuevas, MVM Noticias.